Muy buenas, soy Javier Leiva. Como hoy es 24 de diciembre, he pensado que estaría bien grabar un vídeo en el cual simplemente desearte que pases unas felices fiestas. Por cierto, ¿tú qué haces durante las fiestas navideñas? Yo básicamente me dedico a comer sin ningún tipo de control. Soy un comilón irreductible y crónico, y en Navidad se suma el hecho de que me encantan los polvorones y el turrón blando. El de Gijona, vamos. Así que intento retrasar el momento en que me meto en la boca el primer bocado. Porque una vez empiezo, ya no paro hasta que se acaba la cosa después de Reyes. No obstante, cada año me repito sin éxito que esta vez voy a mantener la cosa en unos niveles aceptables. Este año, claro, he vuelto a repetírmelo. Y nuevamente, imagino que fracasaré en el intento. Pero bueno, cuéntame algo que te apetezca relacionado con tu Navidad, ¿vale? Yo mientras espero tus noticias, me voy a la cocina, que tengo trabajo. ¡Felices fiestas! Una cosa. ¿Te ha gustado? Si te ha gustado, suscríbete. Que habrá más vídeos, ¿vale?